Desde el área de educación a distancia de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA, le damos la bienvenida a este nuevo video tutorial en donde realizaremos grupos en Moodle. Para ello accedemos primero a nuestra aula virtual, luego vamos a seleccionar participantes y bueno, nos muestra, nos lista todos los que miembros participantes, ya sean docentes o alumnos y vamos a seleccionar en el ícono de engranaje, que es el menú de acción, lo que sería grupos. A partir de allí tenemos dos opciones de trabajar. Una sería creando un grupo en forma manual o bien creando grupos automáticamente. Si hago un clic en crear grupos automáticamente, tengo la opción de decir con cuántos grupos voy a trabajar o bien con cuántos miembros por grupo, ¿sí? Puedo decir entonces que quiero grupos de tres alumnos o de cinco alumnos y automáticamente lo va a distribuir en la cantidad de grupos necesarios. En este caso vamos a poner que quiero trabajar con dos grupos, que los asigne al azar a los grupos y también podría trabajar con agrupamientos. Por ejemplo, yo tengo varias comisiones dentro de mi asignatura y a su vez esas comisiones trabajan con grupos. Entonces yo podría trabajar con una comisión 1 que integre a esos dos grupos. Puedo hacer una vista previa para ver cómo queda y nos dice que, bueno, va a haber tres alumnos en el grupo A y tres alumnos en el grupo B. Si coloco enviar, quedan conformados entonces los grupos y el agrupamiento que he definido. Si hago un clic en grupo A, veo los alumnos que lo integran y en el grupo B lo mismo. Entonces en agrupamiento puedo ver entonces que está formada la comisión por los grupos A y grupo B. Entonces la otra manera que tenemos de trabajarlo, podemos eliminar este grupo. Confirmamos que vamos a eliminar el grupo A. Lo mismo, vamos a eliminar el grupo B. Y lo que podemos hacer entonces es crear un grupo en forma manual. Voy a decir Grupo 1 Si quiero le pongo alguna descripción, es más le puedo agregar alguna imagen. Y allí voy a seleccionar entonces cuáles van a ser los miembros de mi grupo. Yo voy a decir, bueno, quiero que esté este alumno, este alumno y este alumno en el grupo 1. Una vez que termine, regreso a los grupos, entonces allí me va listando el grupo. Lo mismo con el agrupamiento. Yo podría decir, voy a crear la comisión Comisión del docente A y allí vamos a colocar entonces los grupos de alumnos que le integran. Hago un clic en el ícono donde está la persona y le puedo entonces agregar los grupos que van a estar formados para esa comisión. Bien. Si quiero eliminar, por ejemplo, esta comisión anterior, hago un clic en borrar. O si quisiera modificar algunos datos, nombre, hago un clic en el engranaje y puedo modificar entonces el nombre o la descripción que haya puesto. Entonces, de esa forma, puedo ir trabajando con los grupos, ya sea en forma automática o en forma manual. También podría importar grupos si es que tengo algún archivo que me permita trabajar con los grupos. Eso sería todo respecto a grupos en Moodle. Muchas gracias.